Hola a todas, bienvenidas a mi canal StyleLives, bienvenidas a este nuevo vídeo. Si no me conocéis, yo soy María José y como habréis podido ver en el título, hoy os traigo un vídeo, es un haul de Shein. Realmente es la continuación del vídeo último que os subí, que este tenía que haber subido la semana pasada, pero bueno, tuve un pequeño accidente, me caí, llevaba todas las piernas magulladas, me dolían las articulaciones del tobillo, una rodilla, bueno la espinilla la llevaba toda hinchada y bueno, pues la semana pasada me fue imposible subiros este vídeo. Así que voy a intentar ir rapidito, os voy a enseñar todo lo que me queda, si viera que se hace muy extenso, lo partiré en dos y bueno, sí que lo voy a dejar grabado, así como esta parte que era continuación del anterior no la he grabado hasta hoy, lo que sí que voy a hacer es grabar todo lo que me queda, a no ser que me quede a oscuras y bueno, si no os pondría al final del vídeo, se continuará o segunda parte y así ya sabéis que este se queda con algunas piezas por enseñaros, más que nada porque hay piezas que ya no quedan existencias, entonces tampoco quiero haceros un vídeo muy extenso para que luego la mitad de las cosas no las encontréis, por eso tengo un poquito más deprisa de subirlo todo hoy porque si os gusta algo que aún podáis encontrar tallas o el modelo que vais buscando. Así que nada, no me enrollo más y empezamos ya con el vídeo. Bueno, como el vídeo último iba de este tipo de vestiditos, así más veraniegos, más playeros, para estar más por casa y bueno, muy llevaderos, pedí también este. Este, fijaos, es muy bonito, yo creo que va a ser súper cómodo y ya digo, este pues lo quiero una vez, pues llega el verano, me gusta ir mucho con este tipo de vestidos que son así como más túnica, que luego si quieres te puedes poner un cinturón con unas sandalias y bueno, un capazo, no sé, alguna cosa así como muy veraniega. Tiene, como podéis ver aquí, un bordadito que le da mucho color, lo tiene aquí y también, como veis, lo tiene aquí. La tela, el tejido es así como un tejido que simula un poquito el lino, no es lino, pero simula un poquito el lino. Bueno, es un poquito grueso para mi gusto, es un poquito grueso, pero ya digo, es como lino y yo pienso que dejará pasar el aire y no dará mucho calor. No lleva ninguna abertura lateral, que es una cosa que si me hubiera gustado que lleve, más que nada para darle, para romper la monotonía y que sea todo recto. Sí que es verdad que tiene esta manguita, como veis, tiene así como, es un poco capeada y esto pues es lo que digamos que rompe con las líneas rectas del vestido. Y vamos, yo creo que es lo que le va a dar entre el colorido que tiene esto y la manga, le rompe la monotonía a las líneas rectas del vestido. Pero ya digo, es un vestido que creo que es muy combinable, sobre todo para la época de verano. Así que nada, bueno, este vestido yo realmente lo voy a gastar mucho para playas, es que no me importa haber cogido una talla más grande de la que me corresponde. Y bueno, vamos con el siguiente, que es otro vestido, también de ese estilo, pero este es más vestido, es que no es tan playero. Y se trata de este vestido de lunares, es como un vestido camisero, es que no lo vais a poder apreciar. Más que nada, quiero hablaros un poquito del género, que como lo veo, y bueno, de las terminaciones y demás. No os preocupéis, ya os digo que si no me da tiempo a probarme y no os puedo dejar imágenes como queda en mí, os dejaré imágenes de la modelo, de la página, para que veáis un poquito como queda. Bueno, este vestido, el género no es de los que más me gustan, sí que lo veo un poco, como en el vídeo anterior os decía, estos que no llegan a ser casi como la sensación de plastificado, pero tampoco es una tela que creo que no me dé calor. Por estas telas, a mí cuando sudo, se me quedan como pegadas, no me gusta mucho el tejido. Pero, pues por ejemplo, un día por la tarde que no haga demasiado calor, bueno, yo creo que sí que para la gente que no seáis muy calurosas, pues igual sí que os gusta este tipo de género, y bueno, viene con un volante aquí abajo, me llega por bajo de la rodilla, si sois más altas, pues igual os quedaría por la rodilla, yo miro unos 66. De la parte de arriba queda así como si fuese una camisa, y luego, bueno, sobresalen las mandas, lo que más llama la atención del vestido son las mandas que son así como bastante agullonadas, si yo para mí, para mi gusto, yo a este vestido no le hubiera puesto tanta manga. Más que nada porque el volante es lo que ya le da la vida, el volante es lo que hace que el movimiento, pues llame la atención. Entonces, ese movimiento más las mangas, de hecho yo, porque no sé coser, pero a ver si puedo llevárselo a mi madre. Y con esta manga hago algo, porque yo creo que si la manga fuese una manguita así como el otro, un poquito más cortita, sí que se iría más la mirada a la zona del volante. Pero así, pues como que de aquí me veo yo como muy, mucho más abultada de lo que me gustaría. Entonces, bueno, dentro de que es verdad que no queda mal, que disimula un poquito toda la zona de aquí, o si tienes la tripita y tal, pues disimula bastante, es un vestido que queda bonito, pero entre que el tejido no es de mis preferidos y luego la manga tampoco me gusta que me haga más volumen, donde ya tengo un poquito, pues sí que no es de mis preferidos, vamos, no es uno de los vestidos que yo dijera es el que más me gusta. Pero vamos, no está mal tampoco y por el precio que tenía, pues bueno, es un vestido más y nada. Bueno, aquí tengo otro que se parece mucho al anterior y es este vestido. Este, fijaos, este lleva la manguita más recta, veis, es una manga totalmente recta. Lleva el corte, digamos, bajo del pecho, no llega, yo creo que no llega a la cintura, es un corte un poquito más bajo del pecho. Y bueno, ya veis que es cuello así redondito y lo único que tiene este vestido es, me recuerda a los babis del colegio, no sé por qué, pero me recuerda tanto en el colorido como en la forma, me recuerda a un babi de estos del cole. Algo que me ha gustado mucho es que lleva aquí, a ver, lleva aquí dos bolsillos y bueno, es un vestido, pues, muy para estar por aquí, para moverme por aquí, por el pueblo, a veces para ir a comprar, porque ya digo que es un vestido, el tejido es muy parecido también, es un tejido así que, es un poquito gordito, pero bueno, luego cuando los lave os diré si quedan igual. Evidentemente la tela no es una tela finita, de estas que son así como muy suaves y muy gustosas, es más bien gordita, pero yo creo que se quedará más blandita cuando se lave. Ya os diré, ya os diré si da calor o no. Me gusta mucho, ya digo que este me gusta mucho más, este tejido me gusta mucho más que este, aunque evidentemente este da la sensación que es más fresco, pero nada, este me gusta mucho. También, también es verdad, no os he dicho tallas, os voy a decir tallas que no os he dicho tallas. De este cogí la 2XL y este me queda bien, y de este cogí la XXL, y de este podía haber cogido una XL perfectamente, porque ya digo, no lleva cremallera ni nada, entra por la cabeza, pero vamos, me sobra vestido por los lados, me sobra bastante, así que este sí que me gusta bastante. Bueno, vamos con otro vestido, a ver, creo que es vestido, sí. Vale, vamos con este vestido, este es un vestido así como muy fresquito, este sí que tiene una tela muy gustosa, muy fresca, bueno, ya veis, es muy, muy veraniego, muy playero, muy de estar por casa, muy de ir a la playa con él, o para estar por aquí. Ya digo yo, en verano, realmente estos vestidos, aunque me vaya algún día a la playa, o tengo que coger el coche para ir a algún sitio, yo me pongo el bañador y esto encima, y bueno, depende de donde vaya, unas zapatillas o unas sandalias, y voy pues muy fresca, y no me tengo que complicar mucho la vida. Luego ya pues me pongo algún gorro, alguna, pues eso, algún capazo, y con esto voy completando un poquito el look. Aunque también tengo vecinos que yo soy bastante cómoda, me gusta muchísimo más la comodidad que pasarlo mal, así que nada, que yo os estoy enseñando cosas de las que son para mí muy llevaderas, y de las que utilizo bastantes prendas en mi día a día. Por ejemplo, en invierno son más tipo chandas, bueno, cosas así cómodas, pero en plan de invierno, pues en verano sería este tipo de vestidos. Bueno, creo que vamos con el último vestido, y es este. Este es un vestido que os voy a acercar para que veáis. Este es un vestido, como es negro, no sé si lo vais a apreciar. Bueno, ya veis que es cuello pico, tiene este, a ver, es que no sé cómo enseñároslo para que se vea, porque me da la luz. Bueno, tiene este pequeño volantito, ¿lo veis? Vale, bueno, de todas maneras intentaré ponernos también, como os digo, las imágenes. Tiene este pequeño volantito, ¿vale? Y luego es, nada, va con una costura aquí abajo del pecho, y todo liso. Viene con su forro, toda la parte debajo viene con su forro, o sea que no se transparenta. Y bueno, el género es de los que más me gustan. Este tiene un género, creo que es algodón. De este me pedí la 2XL, me viene bien. Es un vestido que te vale tanto para salir por la tarde, como para ir por la noche a una cena, poniéndole diferentes accesorios, un poquito más de tacón quizá. Puede servir muy bien para uno o para otro, como un básico, porque los vestidos negros, a mí siempre me gusta mucho tener este tipo de vestidos, porque te dan mucho juego, y si no te da tiempo ir a cambiarte, cambiando un poco los accesorios, te llevas unos cuantos accesorios, y cambiando un poquito los accesorios, te da doble versión, así es que puedes ir con el mismo vestido por la tarde, y luego si tienes que, no puedes pasar por casa y tienes que ir por la noche, con que cojas los accesorios, te serviría también para los dos elementos. Bueno, os voy a enseñar, creo que no me quedan vestidos, os voy a enseñar este bolso que lo pedí, no sé qué deciros, porque lo que es la cuerda esta, me parece un poquito más floja de lo que yo esperaba, pero bueno, os lo pedí, fijaos, es muy bonito, pero bueno, no es de una calidad excelente, es lo que se lleva mucho ahora en verano también, primavera-verano, es cuadradito, bueno, rectangular, lleva aquí las tres crucecitas esas, aprovechando lo que es la costura, le han hecho este detalle, lo que no me gusta tanto es la cuerda esta, esto yo creo que no va a durar demasiado, pero a ver si me dura lo que es la temporada. Realmente creo que estaba muy bien de precio, no sé si eran 4 euros o 5, 4 o 5 euros, que luego los descuentos me quedo en nada, ya os lo pondré por aquí, pero bueno, realmente, lleva el forro, va todo forrado, que es verdad que algunos de estos llevan aquí un botoncito, y estos a mí no me gustan porque se me cae el bolso muchas veces, y bueno, con todo lo que llevas pequeño se sale, entonces, una de las cosas que veo favorable es que está forrado, y otra es que lleva cremallera, entonces, estas dos cosas hacen que, bueno, por lo menos el trabajo que lleva el bolso y demás, pues me compensa, ¿no? no es un bolso por el dinero que me he gastado con él, no es un bolso que evidentemente me vaya a durar 5 temporadas, y ya digo, esta cuerda es lo que no sé yo lo que me durará, espero que me dure el verano, y poder aprovecharlo porque sí que me parece buenísimo, o sea, es un bolso que me parece muy chulo, y también muy llevadero, bueno, este me pasó un poquito al revés, me llevo el otro primero, y luego cuando pedí este porque lo vi de oferta, dije, bueno, muy chiquitín, este así como más de mano, y la verdad es que no me fijé, y este no lleva cremallera, lo que os decía en el otro, este viene con el clip este, ¿vale? y claro, el problema es que, dejas las llaves lo que sea, hay veces que yo dejo el bolso en cualquier sitio, en el coche, y muchas veces se me gira, y bueno, pues no me gusta que vaya abierto, es una de las cosas que no me gustan los bolsos, pero bueno, yo sé que muchos vienen así, por otro lado, sí que viene muy bien terminado, viene forradito, con su remate por aquí, para que no se vea la terminación del forro, y la verdad es que me parece muy combinable, así para, pues lo que os decía antes, por ejemplo, con el vestido este negro, y bueno, pues nada, me parece muy llevadero también, para este verano, para llevar, pues el móvil, las llaves, y bueno, lo básico, un poco de retoque, y me parece pues muy chulo, y valía, pues no sé si eran 3 euros, o sea, está muy bien de precio, me imagino que todavía habrá, así que si os apetece, yo os dejaré el link por aquí abajo. Bueno, ahora vengo con estas sandalias, son estas sandalias, me acerco para que las veáis, tienen, pues una cuña mediana, no sé si eran 4 o 6 centímetros, me parece, pero bueno, como lleva un poquito, no es plataforma, pero bueno, lleva un poquito de altura aquí en la punta, entonces, pues se quedará como en 4 centímetros, yo calculo. Son muy ponibles, muy combinables, además, bueno, ya me las he probado, como podéis imaginar, y bueno, son súper cómodas también, así que nada, estas me parecen también muy bonitas, y ya digo, son súper cómodas, que básicamente los zapatos, es una de las cosas que yo necesito ir cómoda, así que si no son cómodos, muchas veces, por mucho que me gusten, pues no los utilizo, así que nada, estas, si os gusta este tipo de sandalia, os lo aconsejo, porque son súper cómodas. Vale, ahora la última sandalia, que son muy parecidas, bueno, son parecidas, son de ese estilo, pero es otro modelo diferente, son estas negras, a ver si lo veis, ya se está oscureciendo, entonces no vais a ver mucho, ¿vale? hace un rayadito el tejido, tanto la otra como estas, son tejidos como tela, esta va, aquí al tobillo, ¿vale? va cogida al tobillo, bueno, la parte de atrás, es como las típicas, de este estilo, y en vez de llevar cordones, o cuerda, lleva esto, para abrochar el tobillo, por cierto, las otras, es un poquito más baja, yo creo, esta es más bajita, que la otra, y bueno, de talón, ya veis, no es muy fino, pero tampoco es muy ancho, ¿vale? pero son cómodas también, no sé si esta era más cómoda, que la otra, no sé decir, de talón son, igual, de anchura, y luego de altura, la negra, es un poquito más, bajita, que la otra, pero bueno, los dos son en tela, los dos son súper cómodos, y los dos son súper combinables, estaban muy bien de precio, así que nada, os dejaré los links, y también os dejaré algunas imágenes, ya digo, si me da tiempo, hacer fotos de todo, os subiré, cómo me quedan a mí, y si no, os dejaré fotos, de cómo quedan, en la página, bueno, otra cosa, ahora pasamos ya, a lo que son las partes de arriba, los tops, las blusas, y demás, esta blusita, que es, se pone por la cabeza, no lleva ningún tipo de cremallera, este tipo de blusitas, a mí me gusta mucho tener, diferentes, para poder ir combinándolas, el género, es lo que os digo, no me termina de convencer, del todo, no es el más plastificado, que yo noto, pero tampoco es de los que más me gustan, yo lo que son los tejidos, me gustan mucho los algodones, el lino, telas frescas, estas que son telas, que las llevas, y tienen, pues, caída, y tienen, son frescas, no me gustan tanto estas, que son así como plastificadas, pero bueno, esta no es del todo, pues como uno que cambié, uno de los, del otro vídeo, que os dije que lo iba a cambiar, porque me parecía, plástico, plástico, pero bueno, por el precio que tienen, tampoco se puede pedir mucho más, yo espero, que no me den mucho calor, porque si no, sí que la voy a retirar, tiene un volantito, también, aquí en el lateral, tiene cuello de pico, vale, y es, bueno, un poquito acampanada, no mucho, pero es un poquito acampanada, me llega, pues casi por la ingle, o sea, para tapar toda la zona, de cadera y tal, van genial, y es así sueltecita, yo quizá esta, también la cogí, un tallaje más grande, de lo que necesitaba, pues luego, también te la puedes poner, con una bermuda, con un pantalón vaquero corto, te la puedes poner, con un legging, en fin, es una pieza, que te da, pues mucho, mucho juego, para poder ir haciendo, muchos looks, lo que cambiaría, pues como os digo, el tejido, no es de los que más me gustan, pero, bueno, le voy a dar una oportunidad, ya veremos a ver, como me iba, si veo que me hace sudar, desde luego, sí que me va a hacer, que lo descarte, porque es que, no lo soporto, cuando en el vídeo anterior, os decía que iba a hacer un cambio, cambié dos cosas, una la cambié de talla, pero ahí, el vestido este, que os decía, plastificado, lo cambié totalmente, y bueno, me pedí, este tipo de camiseta, también un básico, lo que pasa, es que me ha llegado, muy larga, es el estilo, de la blusita, esta que os enseñaba, pero, en camiseta, vale, y bueno, ya veis, es, más ancha, es acampanada, de aquí abajo, y la verdad, es que es súper cómoda, pero claro, si me pongo, un legging, y esto tan largo, pues, bueno, parece que, voy toda tapada, y no me gusta mucho, entonces, no sé, igual me la pongo, con algún pantaloncito corto, así, algún vaquerito, algo, veis esto, sin embargo, el género, sí que me gusta, me parece, pues es un género, de camiseta, no es de estos géneros, de camiseta, que lo que os digo, que parece una fibra, mala, 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 es un género, pues, medio transparente, pero al ser oscuro, pues no, no se transparenta tanto, y bueno, que ya digo, que como la veo, tan larga, para mí, a mí me llega, pues porque, no estoy delgadita, pero si no, pues como vestido, podría llevarlo de minifalda, nada, este con un cinturoncito, y tal, pues a lo mejor, le puedes dar, un poquito más de luz, y con algún collar, así, también, pues no sé, como yo tengo mucha piedra, de estas de cristales, de minerales y tal, pues igual, un buen collar, que le dé luz, y si no, pues nada, me la dejaré para dormir, tipo pijama, y ya digo, esto fue por un cambio, por pedir algo, y creo que me costó 3 euros, así es que, nada. Bueno, ahora os enseño, una camiseta, esta es un, también como un básico, ya sabéis, que este tipo de camisetas, siempre, se aprovechan muchísimo, es una camiseta, a ver, en este caso, lleva, este, esta pequeña, puntillita, y, en la manga, también, veis, la manga, también viene, así como, con una puntilla, es una camiseta, lo que es el tejido, no se ve, pero bueno, es camiseta, y bueno, esta no tiene mucho más que decir, es una camiseta básica, lleva, como muchas de las prendas de Seine, lleva, en la parte de atrás, la costura, vale, que va de arriba abajo, que no sé si es una de las cosas, que, pues no me gustan tanto, que lleva una costura detrás, pero bueno, a ver, lleva, 62% de poliéster, lleva, un 34% de algodón, y lleva, un 4% de elastán, si, se nota que no lleva, muchísimo, elástico, porque, no es de las que se quedan, pegadas a la piel, o sea, te la pones, y, digamos, que queda sueltecita, cuando llevan mucho elastán, se quedan más pegadas, entonces, si quieres disimular esta zona, es muy difícil, aunque cojas talla grande, pero siempre se van a, a cogerse a la piel, entonces, bueno, a mí no me gustan tanto por eso, así que nada, yo eso lo agradezco un montón, porque no me gusta que se me peguen mucho a la piel, y bueno, es trae deciros que cogí la talla, eh, 2XL, y bueno, aquí tengo, que esa sí que me la voy a probar, para que lo veáis, porque este, como llevo negro bajo, me lo vais a poder ver, no sé si os gusta este tipo de prendas, a mí, es que me parece súper bonito, todo lo que son, sobre camisas, caftán, eh, pues un chal, todo esto, me gusta muchísimo, hay algunos que quedan mejor, y otros, pues no tanto, eh, bueno, este me gusta mucho, ya digo, más que nada, pues para darle un aire diferente, romper la monotonía de todo negro, como os decía antes, yo muchas veces voy de negro, entonces, eh, pues esto, no me da, no me aporta mucho calor, y sin embargo, sí que le da más movimiento, un poquito también, las zonas más conflictivas, y, eh, pues bueno, le da un aire diferente, y un poquito más romántico, a lo que es el look, y, bueno, pues ya digo, me gusta mucho, este tipo de prendas, y, no sé, que os hacéis un recogido, con unos pendientes largos, si es de noche, pues os maquilláis más, en fin, que le, yo creo que le puede sacar mucho partido a este tipo de prendas, y dar un aire muy bonito a los looks, y bueno, si os gustan, este está muy bien de precio, y, nada, pues os lo dejaré también dicho por aquí, eh, para que vayáis a verlo, por si os gusta y os queréis comprar uno, y bueno, chicas, yo creo que voy a dejaros este vídeo aquí, no creo que se extienda mucho más, porque luego se hacen muy largos, y no sé si os da tiempo a ver vídeos tan largos, así que, para no hacerlo más largo, como tengo bastantes, eh, bastantes piezas para poderos hacer otro vídeo, aunque son mucho camisetas básicas y demás, pero bueno, hay dos pantalones, y alguna otra cosita, y otro cartán largo, eh, os lo dejo para un siguiente vídeo, y así no os canso tanto, y nada, pues espero que os haya gustado, todo, algunas cosas, porque todo es difícil que os guste todo, pero espero que os haya gustado, si queréis dejarme algún comentario, decirme qué es lo que más os ha gustado, y bueno, si queréis dejarme algún comentario, que no sea respecto a esto, sino, eh, qué tipo de vídeos os gustaría, eh, que os hiciera más, eh, pues bueno, ahora yo creo que el siguiente haré alguno de cosmética, y bueno, pues que esto es todo, os doy un beso muy grande, y espero veros en el próximo vídeo, hasta pronto, ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!